Música Música Apuéntese a pensar, anda perdido y la esperanza Como ajene u pejara, se miran de cobiar Y el polo goza, pujaré lo cuna que iba A mi país se hace banda, yo buise con su enolar Música Música Tu bote cuera esa, y bote cuyo ama Hoy me besamos yo ya, vacuno cumia de coba No besamos mi pola, primavera ya un ajeno Ay, ya me lo sé, va, lo copino que le está Música 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 Música